Representantes de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendentes, ANAI, presentaron su apoyo al Proyecto 19.054, Ley General de Derechos Culturales, e indicaron algunas modificaciones, entre ellas incorporar políticas cantonales al sistema global. Aquí lo que está planteando el proyecto de ley es que efectivamente las municipalidades puedan intervenir la construcción o el equipamiento de las bibliotecas municipales, pero que se abra el espectro, porque en muchos cantones no solo existen las bibliotecas municipales, sino existen las bibliotecas públicas, que esas son del Ministerio de Cultura. La presidenta de la ANAI, Mercedes Hernández, indicó que ya existen iniciativas para fomentar la cultura. En varios cantones ya hemos empezado a hacerlo, Escazú, Mora, Santana, Belén, San Pablo de Heredia, le están apostando a la cultura, Barba de Heredia, y eso nos ha dado mucha fortaleza, a la gente le gusta, a la gente le encanta lo que tiene que ver con la cultura, pero con la cultura de su propio lugar. Los representantes de la ANAI se pusieron a las órdenes de la Comisión de Ciencia y Tecnología para colaborar en lo que podría ser un texto sustitutivo.